El verano Ya se fue mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano. Mi primer amor, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores. Pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de verano, mi primer amor.